El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura que llevaba en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?» «Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días leemos continuamente los capítulos de la infancia de Jesús, del Evangelio de San Mateo y San Lucas, respectivamente. Y después de ver ayer el anuncio del ángel a María, hoy, la escena siguiente, la visitación de su prima Isabel, María, enterada por el anuncio del ángel de que su prima, que ya estaba avanzada de edad, persona mayor, ahora está esperando, ya está en sexto mes, la que consideraban estéril, ahora espera un hijo, se lanzó llena de caridad para ayudarla, ella, que era mucho más joven que su prima Isabel. Entonces vemos a María llegar también en compañía de su José, que no se menciona como, digamos, el actor secundario de estas escenas. Además, la protagonista es María y lo que lleva en su vientre, su hijo, hijo del Altísimo, que el ángel le anunció que será ella madre del Mesías y en el momento cuando pronunció su fiat, su sí al plan de Dios, entonces Dios se encarnó. Y ahora este pequeño embrión que lleva a María en su seno virginal, es Dios del universo, plenitud de divinidad, está en este embrión de pocos días o de pocas semanas, no sabemos exactamente, el día de visitación después de ser ella madre del Señor. Pensemoslo, Dios quiere desde el inicio de nuestra vida, desde nuestra concepción, vida embrional, y cuando el feto ya adquiere su forma humana de semanas, de meses y pasar todos esos nueve meses en el vientre, como cualquier hombre de su madre humana, de la Virgen María. Sí, confirió de manera virginal, de manera virginal le va a dar a la luz, después conservando su virginidad perpetua, para siempre, lo confirmará la Virgen después, en varias ocasiones, yo soy siempre Virgen. Desde el momento cuando concebí de manera virginal, por obra del Espíritu Santo, a Dios nada imposible, dijo el ángel ayer, lo hemos escuchado, soy siempre Virgen. Pero lo mismo podemos decir, el milagro de la vida, del cual el Padre es Dios, Hijo del Altísimo, que por milagro está desarrollándose en el seno de su madre, desde el pequeñito embrión. Y ahora pasemos a lo que pasa ahora, Dios que se quiere redimir la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Hoy, en tiempos de tanta racionalidad, muchos son irracionales, totalmente irracionales. La persona humana aparece con cuatro semanas, no, 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 con tres meses, vaya, no, no, cuando nazca. Ojo, ¿qué? Toda la potencialidad humana está en el embrión. Desde el primer momento, instante, día, es hombre entero. Y si uno, pues, quiere cubrir toda su, digamos, irracionalidad, por un lado, y por otro lado, porque son ideologías que lo promueven también, todo su hedonismo, no, no, hay que permitir el aborto. Es decir, dejemos a este joven, Dios, matar a los niños en el seno de su madre, porque tenemos que disfrutar del sexo. Y el fruto del sexo, procreación, pues, quitémoslo, démosle otro nombre, matar al hombre en el seno de su madre. Aborto, no, 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 derecho de la mujer a su vientre, y otras cosas. Que matar al hombre, estos enfimismos. Que Dios nos prive de confusión, de la verdad, de las ideas, y ser nosotros, creyentes, en esta plenitud de debilidad que está en el embrión, llevado por María, en su seno original, defensores de la vida. Desde su inicio natural, que es la concepción, hasta su muerte natural. Ayer oí de un intercambio cultural en Unión Europea, ¿no? Invitan jóvenes de un país a otro que vayan a conocer culturas, pues vino un joven en Polonia, en mi país, ¿no? Vivió, exactamente, fue hace un año, en periodo de Navidad. Entonces, vivió nuestra vigilia, todos estos, digamos, ritos que tenemos en torno de Nochebuena, después de Navidad. Estaban cantadísimos, ¿no? Viendo también las iglesias llenas, el fervor de la gente que reza canta a Dios encarnado, ¿no? Pasaron unos meses, intercambio. Invitaron a la joven de aquella familia polaca que vaya a Holanda y, casual o no, en aquellas fechas también, cuando ella estuvo en Holanda visitando la familia de, digamos, su amigo holandés, le invitan a una eutanasia, ¿no?, en familia. Porque ahora en estos países todos bajo ley, ¿no?, bajo ley. Pues, quien solicitó esta, digamos, eutanasia, o más bien suicidio asistido, fue la persona mayor, pero invitó a toda la familia para que en torno de él puedas despedirse y, pues, desearles la buena suerte. No quiere vivir su vejez más, ya está harto de vivir, ¿no? Dijo, qué disgusto se llevó esta persona, ¿no?, joven de Polonia. Qué disgusto invitarle a una muerte asistida por su familia. Y allí nacimiento y aquí una muerte asistida. Declive de la civilización, que empieza por Dios que nos quiere dar vida y la vida inmortal, eterna. Y declive donde no se quiere ya sufrir y vivir. Estamos hartos de vivir, hartos de vivir. Pues, celebremos la fiesta de Navidad como se merece, celebrando la vida, la vida grande, porque Dios la comparte con nosotros y por eso es grande. La vida del hombre es grande. Dios quiso ser hombre, por eso, qué dignidad de un hombre, ¿no?, de una mujer. Dios quiso ser hombre. Y qué dignidad de mujer. Que no hace falta que busque sacerdocio y otras cosas por sus ideas feministas mal comprendidas, ¿no? Sino que vea qué grandeza una persona en la cual se desarrolla vida de otra persona, su maternidad, inalcazable para los varones. Qué grandeza colaborar con Dios, creador, en pasar la vida. Qué grandeza, qué grandeza. Pidamos al Señor, como dicen los catalanes, tenisén, ¿no?, tener un poco más de luz, de racionalidad. Racionalidad para ver con dos alas la fe y nuestra razón maravillas que hace el Señor en medio de nosotros. Aguardemos al Señor. Él es nuestro auxilio, escudo. Él es nuestra vida y nuestro futuro. Amén.